Medios de comunicación aseguran que nuevamente Sergio Mayer está metiendo su cuchara a donde no lo llaman. El actor y exdiputado Sergio Mayer ahora se dijo completo y totalmente dispuesto a poner todos sus recursos e influencias en favor del exproductor de Televisa Luis de Llano, después de que él fuera señalado públicamente por la cantante Sasha Sokol. Muchísimas personas a lo largo de este tiempo han dado a conocer su opinión. Sergio Mayer no se quedó atrás, pero él ha hecho todo lo contrario. Él se ofreció a ayudar a su amigo en esta situación tan complicada. Muchísimos medios de comunicación aseguran que gracias a Luis de Llano, Sergio Mayer tiene carrera. Es importante recordar que el productor también fue jefe y manager de Sergio Mayer en el grupo Garibaldi. Por eso no es de extrañarse que ahora el cantante, actor y exdiputado le quiera ofrecer su ayuda. Varios reporteros le preguntaron a Sergio Mayer qué opinaba al respecto de toda la situación de Luis de Llano y Sasha Sokol. Para sorpresa de todos, Sergio aseguró que antes era bastante normal que hombres mayores se involucraran con muchachitas menores de edad. Que por eso nadie debería escandalizarse, porque Luis de Llano se aprovechó de su entonces discípula Sasha Sokol. Sergio Mayer en pocas palabras dijo que Luis de Llano era como un padre para él, que le tenía mucho cariño y respeto. Aún así, para calmar un poco las aguas, Sergio dijo que la opinión de Sasha también es importante y que por supuesto debe escucharse. Cuando salió esta entrevista, muchas personas notaron que todo este escándalo se parece bastante al del actor Héctor Parra. Justamente Sergio también metió su cuchara, pero hizo todo lo contrario. Es importante aclarar que tanto Luis de Llano como Héctor Parra están siendo señalados por haber realizado el mismo acto. Para Sergio Mayer, Héctor Parra es un tal por cual que ni siquiera puede ver ni en pintura. Que él por supuesto merece ir a las instalaciones de las autoridades, pero que ese no es el caso de su querido amigo y mentor Luis de Llano. Ahí sí, el ex Garibaldi está dispuesto a hacer absolutamente todo, para que nada le pase a Luis de Llano. Con esto, Sergio Mayer quedó en total evidencia. Por esta forma de actuar tan inusual, los casos prácticamente son iguales. Así que Sergio no tendría por qué ponerse del lado de Luis, pero en contra del de Héctor. De igual manera, medios de comunicación hicieron hincapié en que Sergio Mayer ya no es legislador. Por esto mismo, él no puede meter su cuchara con sus influencias dentro de la Cámara de Diputados. Pero también es importante mencionar que Sergio aún mantiene a muchos amigos poderosos de todos los niveles. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.